Bueno, bendiciones ahí para todos, ahí, aquí estamos nosotros al cien, ya estamos, solo estamos esperando los invitados, ya se llegó la hora del almuerzo, y bueno, ahorita pues, yo creo que ya están listos, ¿verdad amor? Sí, ya estamos, ¿segura? Bueno, entonces, ¿quién va a salir primero, vas a salir tú o? Sí, yo primero, la que salió primero fue la Memi, bueno, nada, está bien pues, entonces es así como, Marta, el día de hoy viene elegante, mira, No se ve porque estás en el fondo, ahí, pues aquí se miro con los ojos, aquí te miro con los ojos, yo, fíjate, Vueltecita, vueltecita, pero, pero así, así, al suave, pues al suave, mira, yo nunca he usado vestido, pero no sé, me llamó la atención, O sea que el corte ya lo tiraste, ya, no, uso mis cortes también, así dijiste la última vez cuando te permití ponerte, este, yo lo he dicho así, La otra vez así me dijiste, solo, no, solo un ratito, vaya, le dije yo, no, fuera broma, fuera broma, aquí, a mí me gusta mucho, No, pero a mí sí me gusta, de verdad, más que todo, explorar, aprobar ya de todo, Diferente, ah, diferente, oh, no, pues sí está, pero sí me gusta, por la tela aquí, bien fresca, sí me gusta, Y combina con, 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 bueno, entonces, pero, vas a la quinceañera, ajá, ajá, ay, dios, bueno, entonces, así como Ana, Véngase para acá, Ana, vaya, pues ahí salió ya Ana, es tan elegante, Cuidado con el aire, porque el aire levanta todo, se lo va a ver, todo, todo ahí, el panorama, Alá, qué chula, guau, qué hermosa, ¿qué será? ¿Te sentís cómoda? Sí, por eso escogí este vestido, porque me sentí cómoda, no, está bonita, me gusta el color, está nerviosa, pero, ¿por qué estás nerviosa? No, no sé, eso no, pero, ¿por qué te sentís nerviosa? Ah, como he dicho, a mí nunca me han celebrado mi cumpleaños, hasta, hasta en esta fecha, a mí me celebraron mi cumpleaños, gracias a las personas, también, Ah, bueno, qué bueno, sí, ah, no, ve, no te miras bien hermosa, elegante, elegante, ajá, dios no puedo decir más, porque si no vas a decir Abelardo es chucho, No te miras bien hermosa, sexy, te peinado, todo, no, en serio, uno no puede opinar, porque no vas a decir Abelardo es chucho, Yo lo digo antes que me lo diga, a mí, ¿a mí me va a sentir nerviosa? Pa, no, un poco, un poco, un poco y a ver, estoy feliz, ah, sí, yo no se me va a sentir feliz, Esa sería especial para mí, también para mí, también para mí, guau, si está bonito tu vestido, acá se refleja bastante, No, está bonito el color, y ella dijo, no, yo, acá ve, y si se ponen acá, pero platicaron, están con, Aquí está su silla, una foto ahí, ah, una foto ahí, ah, está muy, muy buena, está calidad, calidad, Ah, como que si fueran hermanas, mira, todos somos hermanas, y mira, el respectivo pastel, El pastelito, felicidades, ahí Ana, muy, muy contenta, qué bueno, ya, me imagino que también ahí, Ya te vieron ahí, muy contentos a mí, ¿verdad? Ah, sí, eso, ellos también muy contentos, ah, la piñata, no la había visto, Esa me regaló mi hermano, ah, sí, mi hermano se lo compró, Ah, se la compró tu hermana, ay, Dios, qué bueno, Este, bueno, nosotros no teníamos pensado comprarle así, piñata, va, solo su pastel, la comida, y ya, dijo, Ajá, pero como la, este, mi hermano dijo que le ibas a dar ese regalo a ella, pues eso, su regalo, Ala, qué bueno, no, pero, ese, qué bueno va que, que la Ana, pues vaya perdiendo, ese, ese miedo, No es nada malo lo que está haciendo ella, simplemente que disfrute este día, Porque, como decimos, son, son momentos inolvidables para uno, Son momentos únicos, Sí, porque, mayormente ya había soñado desde hace tiempo esto, Ya que, pues, el sueño se cumplió, Gracias a ya las personas que brindaron ese apoyo, Pues, se llevó a cabo la fiesta aquí de Ana, como dijimos, Humilde, pero lleno de amor, dijo, y ahorita solo esperar los invitados, Es cierto, para qué, Ya, sí, pero ya van a venir, creo, ya, Ya van a venir a los invitados y se empieza a repartir la comida, Es cierto, yo creo que esa comida quedó, Hermosa, digo, Hermosa, Ana, Sí, Bueno, entonces, yo creo que, Ya estamos por, 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 por iniciar, Por repartir, digo yo, Ah, por la repartición y por la comezón, Ajá, 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 Y eso que te, que, que te digo que te pusiste vestido, Maré, lo que yo, Con razón, Bueno, Marta, ya que, este, va a ser un día especial para tu hermana, Pues comprémonos un vestido, Y al vestido, Bueno, Marta, te dijiste, Qué, qué valor, qué, Y ahí, como dije yo, Pese a quien le pese, Yo voy a usar mi vestido, Y se enoje quien se enoje, Eso ya, 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 Eso ya fue directo, Eso ya fue directo, Ya le entendí, Sí, porque te acordaste el día que fuimos a la nueva, Y tú dijiste, este, Que vas a ir a comprar mi vestido, Yo te dije, voy a hacer un maldado, Y voy a comprar mi vestido, Ah, no, Qué valor, No, está bueno, Bueno, entonces, Ya, Ah, ya, pues comencemos, A repartir la comida, Entonces, Ah, es verdad, Lo que pasa es que como Ana está nerviosa, Hay que entenderlo, ¿Por qué estás nerviosa? No entiendo, Ni yo sé, No sé, Ay, ya, ya, Yo ya sé por qué, Yo también sé por qué está así, Ya, Allá está mi hermano, Allá está mi hermano, El invitado, Por él, Por él está, Ah, no, Lo siento carnal, Lo siento, Lo siento carnal, No, no hay nada, No, porque ahí está mi papá, Por eso ellos dicen, Por eso, Por eso se le quedó viendo ahí a mi suegro, Y se quedaron viendo, Y es, ¿Qué, qué, qué, qué es la alma? Pero lo siento carnal, No sos su tipo, Dice, Ay, Chueca, Para el amor no hay edad, Bien hay edad, No sé, No, Mira, Pues mientras, No, Veo, Porque si un viejito se enamora de la Ana, La Ana no se va con el viejito, Pero si la Ana lo quiere, Difícil, Amor, Yo me iría con una viejita si tuviera pista, Ah, pues sí, Por el pista, ¿Va entonces? No por el amor, Pues por eso, Yo me iría con una viejita, Y dejar a la Marta, Pero si tuviera pista, Déjame, Pues no, 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 Entonces así no, Así no dice la Ana, Apuesto si la Ana, El viejito tiene, No, Ah, Pues no, Bueno, De qué decirle, Si la persona tiene dinero, Y todo eso, Pero si no te da buena vida, Solo por el lujo, Ah, Yo aunque sea chillando, Ya en una mansión, Pero ahí le estoy, Le hago huevo, Aunque sea por el piso, ¿En Chucho 2, Para el piso 2? Ah, Pues no, O sea, Pior si ahorita me dicen, Avelaro te va a regalar, Villetas, Yo, No, No todo en la vida es dinero, Bien usted, Créeme, En una parte sí, En una parte no, Te avise, Tú lo dijiste, Tú lo dijiste, Pero una parte sí, Una parte no, Te avise, Y qué opinas de eso, Ana, ¿Ah? Qué opinas de eso, ¿Te vas con el viejito, O no te vas con el viejito? No, Más que ni tiene dinero, Pero no, Si no hay amor, No hay amor, Pues sí, Pero va a haber piso, Más que no va a haber piso, Pero si uno no lo quiere, Uno no, Si alguien no lo va a obligar, Que se vaya con el viejito, Si no lo quiere, Más que ni tiene piso, Ah, No hay que aprovechar, Cada uno tiene sus pensamientos, No todos piensan igual, Vaya, Pero te lo dijo a ti, No, A usted, No, Algo vio contigo por eso, Que esa vez de la Marta, Que no me quieres decir, No, Yo no sé nada de la Marta, Está misterioso, Ahí dejémoslo, Ahí dejémoslo, ¿Qué? ¿Cómo se va? Nos pudimos con amigos llamar, Así un dicho, Ah, Ya viste, Te das cuenta, Está bueno, Está bueno, Está bien, Pero está bueno, Vamos a esperar a los invitados, Entonces, Se rajaron, Mala plática, Se fueron huyendo, No, ¿De qué? Como yo iba a sacar, Los trapitos al sol, Pero que tal, Buen sol, Para que se seque, No, Muchachos, Aquí nos estamos divirtiendo, Ahí, Contando un poquito, De las cosas, Que son mentiras, Y que valga el color, Del vestido de la Ana, Ajá, Estaba bonito, Ahí tienen cuidado, Con el aire, Porque si no, El aire levanta el vestido, Y la cámara, Va a estar allá, Porque yo me hago protegida, No, Sí, Aunque se me levante el vestido, No se va a ver, No, Ajá, Eso sí, Ajá, Ajá, Dice la Ana, Está bueno pues, Entonces, No sé si de una vez, Van a destapar el pastelito, Hasta cuando ya, ¿Cuándo? No, Al ratito, Ajá, Al ratito, Lupe, Y aquello, Ajá, Por favor, Dino lo va a dar, Es que le tengo, Un sorpresa, ¿Cómo así, ¿Cómo así? Una sorpresa, Ay, Sorpresa, A la Ana, Ajá, Yo también le tengo, Una sorpresa a la Ana, Sí, Sí, Yo a la Ana, Le tengo, Un su viejito, 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 Le tengo algo preparado, Ahí a la Ana, Ajá, Se lo mandaron, Desde muy lejos, De una vez, A partir, A partir, A partir, A ver, Mira que dice, No, Yo, Yo pienso que no lo, No lo, No lo, No lo exhiba, Porque si no, Los niños, Yo digo que lo vamos a hacer, Un ladito, Ahí está bien, Ajá, Ahí, Sí, Yo estaba viendo, Si me hicieron, Tal como yo lo pedí, Ah, Eso está bueno, Ajá, Ay, Mi amor, Él me hiciera, Tal como yo lo pedí, Y la Yomi, La Yomi, La Yomi, No quiere salir en la cámara, Bien, Le tiene miedo, ¿Por qué le va a salir? Eso, Mira que yo me viene bien guapa, Bien sexy, Bien guapetona, Yo le pregunto a la Yomi, Yomi, Ya que estábamos hablando, Tú te fueras con un viejito, Que tuviera piso, O no? Ay, Sí, 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 Una vez dijo que sí, Ya le he hecho chingos, Ay, No, Me llega, Mi amigo, Usted no tiene pelos en la lengua para decir, O sea que sí, Sí te diría que un viejito que te hubiera piso, Yomi, Sí, Ay, Qué valor, Bye, Loca,